bienvenidos a la quinta parte del vídeo de la construcción de esta casa mediterránea en esta ocasión vamos a hacer un pequeño tour por dentro de la casa ya que algo que no he hecho en los vídeos anteriores así que bueno en este momento estamos viendo la vista frontal de la casa vamos a entrar por lo que va a ser la puerta principal que es eso que se ve ahí y luego de entrar acá como pueden ver hay un muro frontal que va a tener un espejo probablemente un arrimo cierta decoración acá hacia la derecha está el sector del living que el que estamos enfocando bueno ahora temporalmente tenemos una mesa pero ese sector de ahí va a ser el living hacia ese sector de allá va a estar el comedor probablemente un comedor para 10 personas aquí en esta parte está el ventanal que da hacia el patio posterior la parte de atrás de la casa en algunas habitaciones en ese sector de allá va a estar la piscina y así que no se alcanza a ver bien pero va a estar el estacionamiento aquí volviendo al living comedor en este sector de acá va a estar la cocina ahí como pueden ver al medio de la imagen está lista la instalación para el lavaplatos acá en este sector va a estar lo que es el refrigerador ahí donde está esa cocina temporal también y acá hay una puerta que da directamente a la parte de atrás de la casa y si giramos un poco nos vamos a encontrar con lo que va a ser el estacionamiento ya bueno volviéndose adentro aquí pasamos nuevamente por el comedor pasamos nuevamente acá por la entrada así se ve la vista hacia afuera desde acá está medio desordenado todavía el pasto un poco seco pero bueno son cosas que se van a ir arreglando después ya que está el pasillo bueno acabamos de ver el sector público ahora esto se le llama el sector privado aquí está la ventana que se ve desde afuera como pueden ver percibe bastante luz y aquí está el baño principal de la casa ya ahí como pueden ver ya tiene su cerámica ahí está la ventana lo que da por el momento del sector de la ducha acá en este sector está cerrado por el momento así que lo voy a mostrar más adelante pero el sector de mi oficina es como una pieza más en realidad es como es el tamaño acá en este sector hay una de las piezas se ve bastante grande va a ser un poco más chica así porque se va a dejar espacio para el walking closet ahí donde están las bicicletas va a haber un walking closet así que es un poco más chica de lo que se ve en realidad acá al frente hay otra pieza esta va a ser una pieza de invitado bueno todavía está desordenada y tiene un juego una cartilla está el ventral que da hacia atrás también y como pueden ver el cielo ya está bastante más trabajado ya de hecho está listo pronto se va a empezar a trabajar en los muros y en el día de hoy y ayer se estuvo trabajando lo que es los ventanales bueno sé que hay varias dudas en cuanto a precios cosas por el estilo ahí a medida que vayamos avanzando en el vídeo lo va a ir mostrando esta es otra de las habitaciones y acá está la habitación principal esta es la habitación más grande igual no quise hacer las habitaciones demasiado demasiado grandes preferí mantenerme dentro de 100 metros cuadrados y darle prioridad a lo que el living comedor y cocina las piezas le hice un tamaño adecuado sea igual no son chicas tampoco pero pero no son extremadamente grandes y ahí tenemos un baño en suite en este momento está cerrado creo que lo enfoque en la parte 4 también no ha cambiado mucho y eso es la casa por dentro cuenta con cinco habitaciones una de esas habitaciones va a ser una oficina como dije que es esa que está ahí ahí se lo voy a mostrar más adelante y aquí estamos volviendo al espacio público le voy a mostrar la vista desde atrás de la casa bueno esta es la vista trasera de la casa cada mano izquierda se puede ver lo que son las habitaciones de invitados ahí se puede ver lo que es la ventana del baño principal el ventanal que da hacia atrás del living comedor aquí donde está esa ventanita tapada esa lata va a estar la zona del lavadero está cerrada en este momento porque lo tenemos como una mini bodega y también va a ser un baño que va a dar para la terraza ambas cosas acaban tanto este espacio aquí pavimentado está pensado que va a ser la terraza en la zona del quincho va a ser aparte de la casa y acá en este sector debería estar aproximadamente la piscina y acá está lo que es estacionamiento y bueno eso más que nada la vista desde atrás se ve bastante bien de hecho me gusta un poco más la vista de atrás de la casa que la frontal la frontal también me gusta bastante pero un poquito más la vista posterior bueno mientras le damos una vuelta completa a la casa voy a ir hablando un poco de lo que son los precios ya que me han preguntado bastante en comentarios y personalmente bueno este terreno está ubicado muy cerca de buricó un poco más hacia la cordillera el costo del terreno fue ser fue de 30 millones de hecho lo está metiendo a 32 en ese tiempo los los terrenos del lado estaban como a 35 será como el precio más o menos en este momento están vendiendo terrenos entre 40 y 60 millones en este sector han subido bastante de hecho yo compré este terreno hace aproximadamente 12 años un poco más puede ser no creo que sí como dos años y voy a checar un poquito aquí la vista ahí sí y han subido bastante como dije están vendiendo algunos de los terrenos ya a 60 millones no quedan muchos tampoco qué más me preguntaron por el radier de la casa cuánto me costó el radier fue bastante caro porque como es casa de concreto hubo que hacer una excavación y como el terreno tiene harta piedra se ensanchó bastante y tuve que ocupar mucho cemento de hecho si mal no recuerdo se gastaron cerca de 3 millones en lo que es cimiento sobre cimiento y radier si mal no recuerdo puede que haya sido un poco más lo que no gasté tanto fue el ladrillo porque me costaron barato los compré 210 pesos cada ladrillo se ocuparon cerca de 9 mil ladrillos ahí pueden sacar la cuenta en cemento si se gastó bastante bueno y obviamente también en mano de obra la electricidad la hice yo no esté tanto en materiales tengo que haber gastado unos 300 mil pesos puede ser y bueno si no hubiese hecho yo la electricidad quizás me hubiese salido cerca de un millón y medio pero bueno la hice yo los fines de semana mientras no trabajaba y además el costo total de la casa hasta el momento yo he gastado cerca de 65 millones de pesos esto sí es por la forma que tiene la casa si se ven tiene como una forma no muy convencional si hubiese sido un rectángulo probablemente hubiese gastado menos quizá unos 55 millones y me quedan algunas terminaciones lo que es pintura puertas muebles de cocina también me queda lo que es el piso así que yo estimo que voy a estar unos 20 millones más aproximadamente el costo total de la casa yo creo que va a ser entre 85 y 90 millones igual es un costo bastante elevado para el tiempo en el que estamos los materiales son súper caros hoy en día pero si te pone a comparar con una casa en curicó de 80 metros cuadrados en un buen sector es más barata incluso de hecho yo estuve cotizando casa estuvo a punto de comprar una en curicó y el precio de la casa era cerca de 100 millones de pesos y una casa de 80 metros cuadrados era un poco más cara que las normales porque el terreno era grande era si mal no recuerdo de 280 metros cuadrados pero si compara un terreno de 5000 metros cuadrados con una casa de 140 un poco más barata incluso no hay por dónde perderse o sea ellos lejos si te gusta vivir no tan cerca de la ciudad como dije estamos a 10 minutos de curicó o sea tampoco es lejos pero es mucho mucho más conveniente si en total bueno este terreno lo compramos a medias con mi papá gastamos 15 millones cada uno allá hacia atrás va a estar la parte de mi papá así que yo en particular hasta el momento he gastado 80 millones de pesos pienso gastar unos 20 más van a ser 100 que es exactamente el mismo monto de lo que me hubiese costado la casa en curicó bueno yo trabajo de la casa actualmente así que para mí no es mucho problema no vivir en curicó sólo necesito internet así que y bueno pienso mantenerme trabajando así así que no debería ser mucho problema para mí trabajar desde acá bueno eso es todo lo que tenía que contarles si hay más dudas me las pueden dejar en los comentarios no tengo ningún problema en responderlas así que ahí me están preguntando en caso de cualquier cosa